Don Graciano, le empieza a estar ya claro que los independentistas catalanes querían acercar vínculos con Putin y que las reuniones iban a más a más, incluso ha habido reuniones que han pillado a Puigdemont recientemente en Suiza con un experto en criptomonedas, el ruso, precisamente para buscar un sistema monetario alternativo a los independentistas de la Cataluña, ¿no? Bueno, este es el secreto de la Esfinge. Desde el mismo momento del proceso, el Centro Nacional de Inteligencia, que entonces dirigía al general Cuatro Estrellas, Félix Arroldán, tabuló eso con toda precisión. Otra cosa es que si hicieran caso o el presidente Rajoy no quisiera meterse en más charcos de los que ya estaba, algo propio de su esencia y condición. Dicho eso, dicho eso, es obvio que esto es así. Ahora el señor Sánchez tiene una ocasión maravillosa, ahora que está en esa cruzada contra Putin, después de haber sido arrastrado cuando quería mimetizarse con el pacifismo ridículo, bueno, él tiene una ocasión para ordenar al Partido Socialista de Cataluña que apruebe una comisión de investigación. Vamos a ver si tienen redaños. Y que, es decir, si hasta el propio Rufián, que ya, es decir, se ha atrevido a afirmar las cosas gordas y ahora ha reculado, porque ya sabemos que aquello de Cataluña se ha convertido en una iglesia laica, ¿no? Yo creo que es un tema muy grave, pero vamos, que era Vox Populi. De hecho, el diario El País, con Alandete, que fue echado al amanecer en cuanto llegó el otro director, pues lo tabuló perfectamente. Eso está en el ADN de Putin. Y mientras cazaba osos con el rey de España, pues le estaba comiendo la merienda debajo de la mesa, conspirando contra la integridad de la cuarta potencia de Europa, ¿no? Es decir, ese es un tema que no puede quedar en saco roto y todo el mundo tiene que tener preciso. Y además coincide con lo que son sus amigos aquí. Aunque Vera no está muy de acuerdo en esto, pero me da igual en ese sentido, dentro del aprecio y la consideración que tengo a José Vera. Es decir, ¿quién son los amigos de los procés, digamos, en Madrid, por entendernos? Pues Unidas Podemos. Y los interesen, mueven más que el sexo. Pues ahí quedan sus declaraciones. Lo apuntaremos con negrita a todas esas últimas palabras. Sí, sí. A ver si tienen narices, redaños o huevos, que diría uno de mi pueblo, de abrir una comisión de investigación en el propio Parlamento catalán. Porque ahora ha quedado claro que el genocida del siglo XXI conspiró con estos y además le dio dinero. Y además, antes, en la entradilla que has hecho, me he acordado de... Bollé. ¿Os acordáis de Bollé, el abogado este insigne de Revilla? Es decir, Bollé tenía una plétara de periodistas a sueldo. Algunos de los cuales, o de las cuales, son ampliamente conocidos.